Nuevamente que no debemos de confiarnos, necesitamos en todo momento reforzar todas las medidas sanitarias que estén a nuestro alcance. La protección personal recae en un momento. Las autoridades estaremos dando recomendaciones para que se sigan en todo momento las medidas de seguridad. Es cuanto. Respecto a lo del escudo, que es bueno que lo preguntan, tengo la oportunidad de hacer la aclaración. Ahí René les va a mostrar, esta es una escultura, es una escultura, una pieza, más bien es una pieza artesanal, que realizaron, tengo entendido, unos artesanos de Filicaya. Los artesanos regalaron, donaron esta figura, esta pieza al 27 Batallón de Infantería de Iguana Guerrero. No debemos de confiarnos, necesitamos en todo momento reforzar todas las medidas sanitarias que estén a nuestro alcance. La protección personal recae en un momento. Las autoridades estaremos dando recomendaciones para que se siglan.